Soy su amigo Augusto Carriles y el día de hoy les contaré de las pandemias más letales de toda la historia. Comenzamos con la peste negra, la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra. Terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicciones actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a porcentaje, se encuentra entre un 30 y un 60% de la población de Europa. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico más alto entre 1.347 y 1.353. Aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, un estudio del 2008 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena, que dio nombre a la epidemia, se extendieron como la pólvora por el norte de África hacia Oriente Medio, Europa y con mortalidad muy alta. Viruela También bautizada en honor a las pústulas que provocan en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora, con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se extendió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al nuevo mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación en 1980 tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas. La gripe española Al contrario de lo que pueda parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo y no se inició en nuestro país. Aunque no existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918, en el contexto de una guerra mundial en el que España era neutral. Nuestro territorio no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y además fuimos uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300 mil personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influencia virus A, afirma la Gaceta América. A diferencia de otros virus que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. VIH-Cida. Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana VIH ha matado a más de 32 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy, hay aún entre 31 y 35 millones de personas conviviendo con la enfermedad. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para convertir enfermedades. En las etapas más avanzadas del virus, sobreviviente el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino como fuente de discriminación. El VIH-Cida sigue siendo uno de los problemas de salud públicos más grandes del mundo, específicamente en los países de ingresos bajos o medios, afirma la Organización Mundial de la Salud. A mediados del 2017, a más de 20 millones de personas estaban recibiendo terapias antirretrovíricas en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de estas personas que vivían con el VIH estaban recibiendo el tratamiento correcto. En la actualidad, este virus ha sido controlado gracias al avance de la medicina. Actualmente, la tasa de mortalidad por VIH-Cida es muy baja. Estas fueron algunas de las pandemias históricas y su mortalidad tan alta. Yo soy su amigo Augusto Carriles y nos escuchamos la próxima.